hola amigos hoy en el fontanero en casa vamos a aprender a sustituir a reparar fugas en cobre en piezas de cobre sin soldar bien porque no queremos o porque no sabemos aquí tenemos este supuesto un codo que nos está goteando puede estar empotrado o bien visible y lo primero que tenemos que hacer es cortar un tramo de cada lado vamos a cortar por ejemplo 10 centímetros de cada lado el tubo lo podemos cortar con un cortatubo normal uno pequeño si no nos cabe una hoja de sierra o una radial en el caso de dejar rebabas en los cortes hay que pulirlos para arreglar esta fuga sin soldar vamos a utilizar estas piezas tan fantásticas se llaman coples o sampras piezas que son muy fiables y como veis tiene una tecnología súper sencilla un anillo retentor y una tuerca que es lo que va a hacer presión para que el anillo no deje jugar nada de agua con la tubería primeramente vamos a medir cada uno de los tramos me está diciendo que aquí necesito una tubería aproximada de 11 centímetros y medio y ahora lo que vamos a utilizar es un manguito y el codo para ponerlo y poder marcar este otro tramo podemos introducir la pieza aflojando la tuerca y metiendo a tope o también soltando todo y metiendo en el caso de que no quepa lo veis que no cabe vamos a utilizar un truco si no podemos mover la tubería pues igual está rígida y no entraría pues vamos a utilizar un truco en los manguitos en su interior ahora lo voy a enseñar tiene como un tope ahí en el interior lo que vamos a hacer es limar ese tope para que el manguito sea corredizo ya le hemos quitado el tope y ya es corredizo mira lo que vamos a hacer marcamos hasta donde entra la tubería no vaya a ser que se nos vaya muy para los lados y ya podemos introducir ese manguito la tubería y llevar el manguito hasta el punto que hemos marcado ahí lo tendremos en el centro y ahora que vamos a hacer pues medir este tramo 10 centímetros y medio ya tenemos nuestro trocito de tubo si ocurriera lo mismo que aquí si no no escupiera también haríamos de este manguito un manguito corredizo como ahora ya tenemos todas las medidas lo único que tenemos que hacer es ensamblar este conjunto aquí ya tenemos todo colocado en su sitio el manguito en su lugar ahora simplemente tenemos que apretar estas tuercas porque es lo que va a impedir que este conjunto que hemos hecho que esta reparación no tenga la fuga